Habiendo pelea Llega, llega Oti Oti en ahí no llega Le tira el estudo A ver si puedo hacer algo Un par de básicos Lo cuidado que esa es muy buena Que bien, Oti Primera sangre para Oti Primera sangre para Skarner Vamos a ver ahora Porque esto puede ser bastante bueno Sacamos ahí a Varus de Torre Vamos a ver porque tenemos Toda por Lucian, eh Pero cuidado con Zeli Zeli que le ha tirado la D también Afterlife Ojo, eh Que se... No, no Uff Menos mal No hemos olvidado por muy poco Ojo, Oti Intentan llevar a Lucian Se lo llevan Se lo tiene que llevar a Varus Vamos a ver que tal Porque tenemos que continuar Ahora irse de ahí, ¿no? El inquebrantable El stun que es bueno Vamos a ver que tal Porque hacer life lo intenta Se lo lleva Se lo lleva Oti Que bien Nos llevamos otra kill más Que barbaridad No lo logramos tirar Decidimos que no puede ser buena idea Están muertos Ojo Se tira la ulti Zeliaco se tiene que ir Estar prácticamente a mitad de vida Ojo Se lo lleva El Skarner se lo intenta meter Bajo Torre Pero no le da el rango Vamos a ver ahora Porque si nos llevamos Esa primera kill El Skarner que se lleva otra Se lo intenta llevar Que la ulti Linkas está pegando Bastante De ese muro Vamos a ver ahora Si nos podemos librar A lo mínimo Sacar algo de ventaja Porque el cazante Está haciendo estragos Vamos a ver ahora Que ha logrado llegar Aunque Gabor Ojo que se lo pueden llevar Por el otro lado Ahí vemos que se va a llevar Le quita bastante vida Si porque se tira ulti No 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 Vamos a llevarnos a Lucian Esperemos que Lucian no nos mate Y se lleva a Gabor también ahí Ojo que se puede llevar a los dos Espérate porque se lo lleva Bueno, a ver Casante porque está prácticamente muerto Ahora está tuneado Baja muy rápido, va a estar a mitad de vida No tiene flash, está muerto Esto es kill La pelea que puede ser bastante buena Decidimos jugarla con calma Uf, como le quita a Kratos no te hace life Se lo lleva, se lo lleva Están muertos Esto es limpieza, esto va a ser Un 5 por 0 Ahí lleva a Guayde Y terminamos la partida Primera victoria De Ambisting en este circuito Tormenta, primera victoria en división 1 ¡Vamos! ¡Vamos!